Recuperación para el PNUD. Señor presidente, me indican que esta comparecencia era vía Zoom, pero que se está conectando en este momento. Sí, se va a dar la comparecencia de Carolina Portaluppi, consultora especializada en riesgos y recuperación para el PNUD. Lo va a hacer vía virtual. Cronfle, presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas. El Ecuador fue el primer país en constitucionalizar la reducción del riesgo de desastres y es uno de los dos últimos en el proceso de formación de una ley de carácter orgánica que regule la gestión integral del riesgo de desastres y el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Y es justamente el proceso de formación de esta ley lo que hoy nos convoca. Debemos tener en cuenta que las normas, así como las políticas y los servicios públicos, son instrumentos constitucionales para la garantía de derechos. En ese sentido, la eficacia de la ley debe medirse en relación con la contribución que esa norma tiene en el acceso y el ejercicio de derechos. ¿Derechos de quién? De las personas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades, los colectivos y la naturaleza, que son los titulares de derechos que reconoce nuestra Constitución. ¿Cuál es el derecho que esta ley debe garantizar? El derecho de la gestión integral que reduzca el riesgo de desastres, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de medios de vida en un contexto de riesgo sistémico y de cambio climático. La promesa debe ser legislar para reducir el riesgo de desastres, que nos aleja definitivamente del desarrollo sostenible. Todos sabemos que una ley manda, prohíbe y permite. Necesitamos una ley que parta de conceptos claros, una ley que mande con claridad quién es responsable de qué, quién hace qué, quién decide qué, que permita tener una gobernanza eficaz para reducir el riesgo de desastres. Una ley que prohíba, por ejemplo, tomar decisiones e invertir recursos sin analizar los riesgos, que prohíba tomar decisiones públicas y de los particulares que aumenten la vulnerabilidad o la exposición ante el riesgo de desastres. Una ley que permita e incluso establezca incentivos para aquellos que se autoprotegen o que utilizan el principio de precaución cuando no tienen certezas o que deciden conservar, restaurar ecosistemas o implementar medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático que reduzcan el riesgo a eventos extremos. Necesitamos una ley, una buena ley, una ley que obligue a todas las entidades del sector público, a todos los niveles de gobierno, a todos los sectores, a transversalizar la reducción del riesgo de desastres. Por ejemplo, en la educación, en la salud, en los asentamientos humanos, la vialidad y el transporte, y que obligue a incluir la gestión integral del riesgo de desastres en sus leyes o en sus normas específicas. Por ejemplo, en la ley orgánica de educación intercultural, en la ley orgánica de salud, en la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Una ley que reconociendo las relaciones entre cambio climático y riesgos de desastres y el grado de incertidumbre, reconozca y garantice la aplicación del principio de precaución que no sea una ley reglamentarista. Es decir, una ley que sí establezca reglas claras y al mismo tiempo le permita a los decisores contar con un repertorio amplio de opciones para gestionar y reducir los riesgos de desastres. En el marco de la asistencia técnica que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, realizó por pedido de la Asamblea Nacional, podemos decir que el proyecto de ley orgánica de gestión integral del riesgo de desastres, que hoy se presenta para su aprobación en segundo debate, unificó seis iniciativas que fueron procesadas para su tratamiento por parte de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. El esfuerzo alrededor de la Ley Orgánica de Gestión del Riesgo de Desastres se inició el 15 de junio de 2021 y el informe para el segundo debate estuvo listo el 8 de mayo de 2023, es decir, que se trabajó durante casi 24 meses. Durante todo ese proceso de socialización y tratamiento del proyecto, se recibieron más de 30 representantes de la función ejecutiva, delegados y delegadas de instituciones públicas, representantes de la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales. De la misma manera, se recibieron observaciones por escrito y se realizaron mesas técnicas con expertos a fin de dilucidar dudas con relación a varios de los aspectos del proyecto de ley. El proyecto de ley fue debatido en 25 sesiones ordinarias de la Comisión y en un primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Si la promesa es legislar para reducir los riesgos, debemos buscar la eficacia de la ley. La eficacia de la ley va a depender de varios factores. Considero que algunos de los que voy a mencionar a continuación ya hacen parte del acervo del proyecto de ley orgánica de gestión integral del riesgo que hoy se presenta segundo debate. Primero, claridad y precisión. Una ley efectiva debe ser clara y precisa en su redacción. La ambigüedad puede llevar a interpretaciones diversas y a dificultar una aplicación consistente. Congruencia con la Constitución y los instrumentos internacionales. Congruencia y consistencia con normas éticas, sobre todo con aquellas relacionadas con la ética del cuidado, el autocuidado y la protección social como mecanismos de reducción de riesgos. Mecanismos de aplicación y cumplimiento. En esta ley, por ejemplo, se buscó transversalizar el riesgo en los instrumentos de planificación y gestión pública existente y diseñar una institucionalidad robusta en su misión, pero liviana en su estructura y funcionamiento. En este caso, participación y consulta pública, involucrar a los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en el proceso legislativo, buscó aumentar la aceptación y la eficacia de la ley. Esa participación pública proporcionó información valiosa y ha promovido un sentido de responsabilidad compartida. Otros factores tendrán que ponerse a prueba en el tiempo y someterse al escrutinio público. La aplicabilidad y la viabilidad, la adaptabilidad, esta ley debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cambios en la sociedad, la economía y otros factores relevantes. Un marco legal rígido puede volverse obsoleto en el tiempo. La educación y la conciencia pública sobre la ley y su propósito seguramente va a mejorar su eficacia y aumentar su cumplimiento. La asignación de recursos financieros y humanos adecuados para la implementación y ejecución de la ley será esencial. Una evaluación y revisión periódica de la ley para asegurar su relevancia y eficacia continua. Los cambios en la sociedad pueden requerir ajustes en la legislación existente. Esperamos que ustedes, señores y señoras asambleístas, reconozcan este importante esfuerzo. La ley orgánica de gestión integral del riesgo de desastres es un deber y una responsabilidad de quienes han recibido el mandato del pueblo y han sido elegidos para legislar. Confiamos en que así sea. Muchas gracias. 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 Gracias.